El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, difundió a través de sus redes sociales un importante anuncio junto con Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé, acerca de la primera inversión millonaria que se realizará bajo su gobierno. Los directivos muy importantes de la empresa Nestlé nos traen una buena noticia que yo quiero que sean ellos los que informen a los mexicanos sobre una decisión que han tomado que considero es muy buena para el desarrollo del país por el número de empleos que se van a generar tanto en el campo como en la ciudad. Pero bueno, ya no sigo hablando. Muchas gracias, Fausto, por estar aquí. Y me gustaría que te presentaras para que todos los que nos ven y nos escuchan sepan quién eres, cuál es tu cargo y a qué has venido, por qué pediste hablar con nosotros, cuál es tu misión. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, presidente Andrés Manuel. Es un placer. Yo soy el responsable por Nestlé en México. Nestlé México es una empresa que está presente hace casi 90 años produciendo alimentos a toda la familia mexicana. Somos una compañía que tiene hoy en México desde siete fábricas donde trabajamos desde el campo, desde el productor agrícola hasta el consumidor. Y tenemos la fortuna, la felicidad de presentar hoy el presidente Andrés Manuel la más nueva inversión de Nestlé a nivel global que viene para México. Es una nueva fábrica de cafés para poder crecer la producción mexicana de cafés. Un rubro prioritario para el nuevo gobierno donde aquí reforzamos la confianza de una empresa como Nestlé en México y en el futuro de México. Este aporte es un aporte de 154 millones de dólares de inversión en su primera fase que va a generar entre empleos directos, indirectos y etapas de construcción estamos hablando de más de 10.000 empleos y se va a localizar en el estado de Veracruz con el gobernador Cuitláhuac que participa. Es de verdad una oportunidad que México tenga disputado esa inversión a nivel global con varios países donde opera Nestlé, pero que la confianza por el futuro está en México y la decisión del grupo Nestlé es invertir en esta nueva fábrica en México. Bueno, me decías antes de transmitir este mensaje de que va a ser la fábrica más importante de Nestlé en el mundo o algo así, me decías que está en primer lugar Brasil pero ahora México se proyecta para estar en el primer sitio. ¿Cómo es eso? Bueno, hoy Brasil es el mayor productor de cafés a nivel mundial para Nestlé pero con esta nueva inversión, con este nuevo proyecto en Veracruz México pasa a ser el primer país a nivel global en producción de cafés para Nestlé. El Economista Televisión